Ya no estás más a mi lado, corazón, y en el alma sólo siento soledad. Y si ya no puedo verte porque Dios me hizo querer para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, que no arde para mí fue religión. En tus brazos yo encontraba el amor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida apagándola después. En tu vida tan oscura sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma sólo tengo soledad. Si ya no puedo verte porque Dios me hizo querer para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el bien que le dio luz a mi vida apagándola después. En tu vida tan oscura sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, el alma sólo tengo soledad. Y si ya no puedo verte porque Dios me hizo querer para hacerme sufrir más.